¡Bonsores! 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 Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será No sé qué será, de mi vida y de qué será Has engañado, has olvidado Has olvidado, has olvidado Yo sé que hay otro Yo no sé qué será, de mi vida y de qué será Para Palabra, Rodríguez Camarón, la gente de Patinsa El salido de la lucha Wiki, Ricardo Arriba Ricardo Arriba, en el Sanacá, la mano Carlos, saludos, juro Wiki, Ricardo Arriba Cada día te quiero más Cada día vivo por ti Cada día siento que ella te prepara Cada día siento que ella te prepara Cada día te quiero más Cada día siento que ella te prepara Cada día siento que ella te prepara Cada día siento que ella te prepara Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será Ya se mañaron La subida de mi vida sin ti qué será Se me ama La subida de mi vida sin ti qué será Y te fuiste conmé Y trouver en mi vida sin ti ¿Qué has foi Ya se mañaron La subida de mi vida sin ti lo que sembran Y te fuiste conmé Salir Palabra libro ¿Y having dicho? I am a jraviar los representos Marta Santalinos amados Me has olvidado, me he soñado Me has olvidado, me quiero tener mucho gusto con él Me has olvidado, me he soñado Me he soñado, me quiero tener mucho gusto con él ¡Buenos días! 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 Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco Dore la pasora, se va a hacer un chonco ¡Una luna, mese! ¡Ya, cállate, cállate! ¡Andalí María, su madre, que es el cheso! ¡Uy, y! ¡Uy, y! ¡Déjame! 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 ¡Algo por los oficiales de mañana! ¡Y se amaneó! ¡Los pares de ser derezados! ¡Los pares de ser derezados! ¡Déjame! 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 ¡Qué rica, señora! ¡Sí, sí, sí!